Konichiwa, bienvenidos a mi canal. Soy Hinami y hoy os traigo mis primeras compras de manga de este nuevo año 2022. ¡Empezamos! Este de aquí es Insomniacs After School, el número uno. Este de aquí, en España hay cinco tomos editados por Milky Way. En Japón hay ocho tomos y todavía está abierta, no la han cerrado todavía. Y esta, pues bueno, va de un chico que se llama Ganta y una chica que se llama Isaki. Y de secundaria que sufre en insomnio, básicamente. Son súper monos los dibujos, mira, y es que los gatitos me vuelven loca. La verdad es que es precioso. Y este primer tomo me ha encantado, me ha parecido súper chulo. Viene con su marca páginas. Y nada, este es el primero de las compras que he hecho. Es que me encantan los gatos y cada vez que veo un dibujito del gatito me quedo un rato mirándolo. Porque además es que me parece que está súper bien expresado las poses y las manitas gorditas del gatito. Los gatos son los maestros de la siesta y realmente es así. Me parece una maravilla. Este es el primer libro. El siguiente que me he comprado es Bakemonogatari, uno también. Este, en España hay 12 tomos editados. También es de Milky Way, ediciones. Y en Japón llevan 15 tomos y todavía está abierta. Esta, la verdad es que me la ha recomendado una amiga. No tengo ni idea de qué va. Pero me fío de su palabra de forma ciega. Y sé que seguro será de mi agrado. Y lo que me gusta es que viene con estos detalles. Es como una especie de postalita. Que por delante solo está la imagen de Bakemonogatari. Y por detrás hasta te explica un poquito lo que es. Es como una carta en realidad. Es muy bonita, me encanta. Y esto es otro punto de libro. Cada tomo viene con el suyo. Así que mira esta primera página en color. Me parece una espectacularidad. Y espero que me guste. Ya os digo, me fío de mi amiga porque tenemos gustos parecidos. Así que estoy segura que me va a gustar. Bakemonogatari 1. El siguiente que me he comprado es Solo Leveling 1. Este de aquí es muy chulo. Me gusta mucho el dibujo de la portada. La mano así como hacia atrás saliendo esta especie de bruma. No sabría cómo definirlo. Esta es una edición especial que viene con una postal de regalo. En España hay tres editados. Este es de norma editorial. Y este es un coreano. Y en Corea hay cinco tomos y está todavía abierta. Este también me lo ha recomendado otro amigo. Es todo a color. Y aún, mira, ni lo he abierto. La verdad es que es un manga que son cómics coreanos. Este empezó siendo un web novel. Y después se editó como webtoon en Corea del Sur. Y voy a abrirlo porque es que tengo curiosidad de ver cómo es. Y de ver la postal que viene de regalo. Así también os la enseño. Ay, mira, la postal es esta. Qué bien porque es la portada y me encanta. Así que un 10 para este detallazo. Me gusta un montón. Y vamos a ver cómo es por dentro. Ya vemos que este es distinto. Se abre de modo normal. Ay, qué bonito es, por favor. Seguro que me va a gustar. Todas las páginas son a color. Y eso me parece un detalle muy chulo, la verdad. El dibujo también me parece que está muy bien hecho. Las expresiones faciales, los decorados, como si estuviera en movimiento esto así como borroso. La verdad es que es muy, muy chulo. Y este olorcito al libro nuevo es una maravilla. Solo Leveling 1 te vienes para mi colección. El siguiente que me cogí es Voice Abyss, el número 1 también. Este hay un tomo editado que es de Milky Way Ediciones. Y en Japón hay 7 tomos de momento porque está todavía abierta también. Este pues, bueno. Ay, mira, qué bonita también está. Ay, me encanta esta postal. Es preciosa con el pececito, por favor. Qué maravilla. Me gusta muchísimo. Me alegro de que vayas a morir conmigo, Reiji. Va sobre un chico que se llama Reiji Kurose, que vive en un pueblo donde nunca pasa nada. Pero por culpa de gente de su entorno, tiene mil problemas. Así que un día conoce a una chica en el market que se llama Naji Aoe, que es una idol. Y justamente su cantante favorita, qué casualidad. Y le dice que sí, se suicidan juntos. Bueno, la verdad es que me llama un poco, bastante. Me llama un poco bastante. Este y el dibujo me parece súper bonito. Así que, bueno. Pinta bien. Vamos a ver qué tal es. Pues la siguiente compra que hice es esta de aquí. Tokio Revengers de Kano Wakui. Este de aquí hay en España dos tomos, pero en realidad son cuatro, ya que como veis son muy gordos. Son tomos dobles y está editada por Norma Editorial también. Este en Japón hay 25 y está abierta. Así que aquí serán pues la mitad, me imagino. Y nada, pues este, empiezo esta serie que va a editar, como ya os he comentado, en tomos dobles, Norma Editorial. Y la en edición Kanzi en Mango. Me vi el anime y la verdad es que me encantó. Todos hablan del manga, dicen que es aún mejor que el anime, así que tendremos que hacer caso a esas personas que dicen esto, porque seguro que no se equivocan. Y, bueno, me parece un dibujo muy limpio, muy bonito, muy fácil de leer, muy fácil de interpretar los dibujos. Porque a mí lo que me pasa a veces es que yo abro un manga y si veo demasiado detalle, es decir, como demasiado ruido en la imagen, a veces me cuesta un poco distinguir. Pero la verdad es que aquí está muy bien definido cada elemento, cada cosa. Y esto para mí pues es una facilidad, porque ya os digo, a veces según como, no sé si es que son mis ojos o es que soy yo, pero a veces me cuesta identificar algunos dibujos. Pero en este caso estoy así, haciendo una vista en diagonal y rapidita y veo, por ejemplo, esta página de aquí, bastante limpita, bastante maja para leer. Me gusta, me gusta mucho. Vamos a ver este número uno. Esto de aquí es como la cubierta de ambos, pero parece una postal tipo póster o así, podría decirse. Muy chulo también. Y este es el número uno, ahora el que habíamos visto era el dos. Y, bueno, pues la misma línea, claro, evidentemente me parece una maravilla el dibujo. Este de aquí es súper expresivo, te reto a un duelo. Bueno, esto promete, la verdad, es que qué ganas tengo de leerlos y de ver qué pasa. Vamos a dejarlo aquí. Voy a ponerle la cubierta. El siguiente que me cogí es uno que os hice hace poco un unboxing de la figura. Este es Rentagirlfriend, el número 9, de Reiji Miyajima. Hace poquito os hice un unboxing, como os comentaba, de la protagonista, Chizuru. Y, bueno, os dejaré el enlace por si queréis echarle un vistazo al vídeo. Este tomo está editado por Ibrea, en España. Hay nueve editados, este es el último que han sacado. Pero en Japón llevan 24 y todavía está abierta. La sinopsis os la expliqué ya en el vídeo de la figura. Pero, bueno, básicamente, Rentagirlfriend empieza contándonos la historia de Kazuya Kinoshita, que le dejó su novia, estaba un poquito apagado, triste, se sentía muy solo. Entonces, pues decide acudir, ¿no?, a esta agencia de alquiler de novias. Es una agencia donde puedes alquilar novias para salir con ellas a dar un paseo, tomar un helado, hablar por mensajes. Y, básicamente, pues para tener algo de compañía sin otro tipo de intención, ¿no? Simplemente, pues pasar el rato y no sentirte tan solo. Este chico tiene la suerte de cruzarse con esta chica tan preciosa que es Chizuru. Y después de todo eso, pues ya se va enredando la trama. Ya no quiero explicar más porque no quiero spoilear, no me gusta hacerlo y no lo voy a hacer. Así que, esta es mi otra adquisición. Y vamos, por último, a La Pequeña Forastera, el número 11. Este tomo me encanta, está editada por SC. Y hay 11 editados en España y 11 editados en Japón y terminada. Con lo cual, este ya es el último que han sacado. Y me parece que es muy chulo. Bueno, simplemente me parece súper adorable. Es un dibujo que me encanta. Recordar que el autor es Nagabe, que estuvo en 2018 en el Salón del Manga de Barcelona. Y, bueno, aún no empecé a leerla. Porque estaba esperando a que estuviera completa. Cuando tenga un ratito la leeré, os daré mis opiniones. Pero, bueno, pinta súper bien con el tema de los mundos, interno-externo, los seres malditos, los humanos. Bueno, no sé, me gusta cómo está planteada la trama y veremos a ver cómo se desarrolla. Y si al final realmente es una que me llame y se pueda quedar definitivamente en mi colección. Bueno, aquí tenemos mis compras de este nuevo año 2022. Que espero que os hayan gustado. Tengo muchas ganas de empezar a leer cositas. Y ya os iré contando impresiones. Y cómo se desarrollan las historias. Cuáles voy a continuar haciendo, cuáles no. Y simplemente, pues deciros que os espero en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darme un like, suscribiros al canal y darle a la campanita si no queréis perderos las próximas publicaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Matane. 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 Matane.